Muy bien. Vamos a ver. Teníamos que defender estas zonas y luego ya a la misión de las arpejas por el subterráneo. Vale. Vale, vale, si me lo limpio, eso que me ahorro. ¿Para qué es el doctor? ¿Dónde está? Ahí ya. Vale, no voy a llegar. La única forma que tengo de defender eso... es no yendo con este, sino con otro lado. Es bastante aliada. Porque esta no está en su sitio. Pues... La opción va a ser pillarme un mal por aquí. Esto, por ejemplo. Le paso las tropas. Esto va a ser una masacre, pero bueno. Vale. Arma dinástica. Tenía alguna otra espada en nivel 1, ¿verdad? Nivel 3. Nivel 1. Vale. Y en poderes... Te voy a poner el de experiencia para subir más la espada. Los de aguantar. Defender. Y las pasivas. Y las pasivas. Vida. El cinturón. Esto. Esto. Esto también. Esto es lo que me gusta. Vale. Pues... Te pello a esto. Y te pello a esto. Vale. Y vas a defender tú. Porque no tengo ganas de andar jugando al batería del ratón. Modesta. Se me va a ir medio jarrito ahí. Wow. Ni tan mal. 56.000. Oh. No me dio nada. Buah. Buah. Qué feo. Qué feo. Pues eso nos hace. Vale. Aquí está. Eso por ahí. Benditos bugs, eh. Sí, sí. Vale. Nuevo artefacto, de verdad. Vale. Y este otro... Ostras, los tenía aquí aparcado. Y con tropas. No me acordaba de esto. Pues igual me da para volver ya. Vamos a ver. Claro, estaba ahí para pasar las tropas al otro. Qué mal me pareció que no hubiese experiencia esta arma. Me parece fatal. No me da el movimiento. Vale. Viendo los niveles que tiene. 12, 12. Este tenía mentor. No. Sin embargo, está cuando la pilla, sube de nivel. Ah, porque se pillan todo ese nivel. Vale, vale. Bueno, pues... Nada. Yo qué sé. Quédate ahí. Tú también para qué. Hasta que tenga mejoradas esas. De hecho, he intercambiado las posiciones. Vale. Y... Tú... Acá tienes que entrar. Para hacer el teleporte a este. Una vez, no. Un tomate. No, no. No hay nada. No hay nada. La entrada está... Aquí. Vale. Pues realmente. Realmente igual me acuerdo más... ir andando pues le dio un pete al juego y tuve que cargar el autoshoid muy gracioso he estado haciendo cosas raras porque esto tampoco me lo estaba enseñando y estaba marcado en fin que tengo que ir aquí es lo que estaba diciendo antes entonces vamos con este a la base en la base cambiamos los ejércitos el mercado lo había vaciado ya verdad no, no lo había vaciado no lo había vaciado ah esto no lo había si cambio de héroe y vuelo al mercado ah no otro agujo más para la lista no pasa nada bueno entonces decíamos que teleporte no porque me cundía más y la pata porque es ahí arriba entonces vamos hasta aquí y del resto ya pasamos aunque esto podría pillar experiencia por ahí a ver si sí que se lo da la alarma esto sí en fin a su roche es del autocombate no pero no sabéis es que se quien lo entienda que lo compre vale ahora vamos allá vale vale eso me da más igual Entonces ahora que tengo 6.000 Correcto Creo que este va a ser el último vídeo que graba en 4K Porque he llegado a la conclusión De que sin tener un monitor 4K Tiene la pega de que el cursor Me lo simula mal Porque ahora mismo estoy en pasar turno Y sin embargo en el vídeo no se va a ver ahí Por no decir las veces que me casca alguna grabación Como fue el caso de cierta partida de Planetfall Así que lo voy a dejar, lo de los 4K Solo para juegos que vayan muy sobrado de Muy sobrado de potencia en el equipo Y que no tenga el ratón Quizás el Elven Ring O quizás no Vale entonces estando aquí Estoy aquí Tengo que ir todo al sur hasta aquí Y luego está aquí todavía los arpeas Menudo circo El siguiente es este Sin lugar a dudas esta señal es obra de los ingenieros de las... Y por mucho que ellos la entiendan perfectamente Resulta incomprensible Para alguien que no sea un erudito Una cosa segura Debe de haber algún fuerte por aquí cerca Sutil Sutil Vale, puedo ir por aquí y acabar ya con esto O bajar e intentar hacer primero el pajarraco Como esta es principal Creo que voy a ir primero al pajarraco Anguila, dragón Derroto la placa También da la sensación de que eso estaba pensado para ser esto de sangre Y esto de lágrimas No sé Es extraño Es bastante extraño O igual está pensado para cambiar de bando Tal vez Estas palabras escritas se entusen en madera Que alguna vez forman parte de un barco Probablemente sean parte del nombre de un navío destruido Por la cólera de una anguila dragón En un combate reciente A su vez por los restos que recubren la zona No ha sido la única nave en tener un final tan trágico Vale Anguila dragón Entiendo que va a ser Un boss Que estará aquí La armadura de oro de la jandaria Eso creo que era mejor que la santiria Aparte no tengo ninguna Me conta Vaya Pero no os voy a coger ahora Ahí está Este es el jefe que sale también En el mapa tutorial Que nos dieron A los que tenemos que ver Y luego creo que a los que pillaron el pack completo De hecho la animación es la misma Voila 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 Mi agrito He ido aceptando los combates O sea lo loco Y... Uy Se notaba Se notaba Vale Vamos allá Pues mira Igual Intento hacer El logro de cambiar De sangre a lágrimas Venga Parte negativa No se ve el combat Vale Lo que voy a hacer Es Grabar aquí Y hacer El combate por separado Más tarde Que los hubiera suelto Para la lista esta De combates especiales Que estoy haciendo Desde hace siglos Así que este Lo voy a guardar aquí Ah No No es este que tengo que guardar Tengo que guardar autosave Vale Corto un momento entonces Bien Y ahora que hice ya La grabación del combate Que pondré el enlace En el vídeo Para que lo quiera ver Vamos a juntar Todo lo demás Habla con Belisa Bueno Primero voy a coger No creo que termine La misión Por ir antes de tiempo Aquí O no Venga Hablo con ella No Que tal Ahí Su caballo No había dos Yo recuerdo Que había dos Pegados No Recuerdo mal Se ve que el otro Era nada Magia Vale El siguiente Estaba Aquí Otro Lo que debería hacer En algún momento Y que nunca hago Sin la ducha Lo que decía Aparte del logro de empezar En sangre Y pasar a lágrimas Al revés Otro logro que me falta Es el de limpiar Completamente un mapa Que no se muy bien Cuando lo voy a hacer Vale Aquí se va la mamá Me da una atrapallada De artefacto Que ya tengo Ah no No, no Este es 10 a todo Vale No tiene lo dicho Es mejor Vale Y estos se quedan ahí De coleguillas Muy bien Tengo miedo De que esto Me acabe La partida Pero bueno Confiamos Si no Tenemos el afton El autosegir Pero quiero completar Todo Lo posible Antes de acabar Esa voz me parece muy falso Vamos a aprender Naga hay muchos, el viejo Dash recuerda la maldición de la joven Dash, nos llamaremos la maldición hoy en día. Estoy mirando, hay muchos, como árboles en árboles, espacios de grasa. Padre Skye nos dará la fuerza de poder, para derrotar Naga y disperselos. Muy bien ver, una gran batalla, una última vez. Muy bien, muchos enemigos, un buen día para restaurar la honra, para recordar el pasado. Muy bien, estamos tan preparados como podemos. Naga vienen como conquistadores para tomar lo que no está ahí. Nosotros, pocos, defendemos la honra de los oros, la memoria de Kunyak. En el camino, en el camino. Muy bien, entonces, primero, los guantes están aquí. Tengo ahora mismo tres equipados. Si equipo los guantes, me da más cuatro de destino. Vale, sí, son bastante buenos. Bien. De sangre y lágrimas vamos bastante chusteros, sea dicho. Ahora lo propio es, en el siguiente turno, volver y construir el triángulo. Con ti viene no sé qué hacer. Vale, pues, te zapateo en cualquier lado. En el mismo momento, aquí. Vale, ahí, pero ponte aquí que no es capaz de moverte cuando se mueva el otro. Entonces, defiendo. Vale, guay. Me dejarás volver, espero. Vale, ni siquiera me contestas. Todo muy raro. Muy bien, chachos. Cositas varias que vamos a hacer aquí. Tú, dame las arpeas que llevas guardando toda la partida. Muy bien. Las mejoramos por fin. Y repletamos todo. Uy, me faltan gemas. Muy bien, hora del mercado. Tengo otros huecos libres. Lo voy a dejar así, la verdad. Ah, y por hacer eso no puedo hacer esto ahora. Me trito 15 más 419. Vale. 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 Uy, va. Ahí creo que me pasa. Digamos que si me falta uno. ¿Cuántos pedías de minerales? 15-15. Correcto, me pasa. Vale, no pasa nada. Listo. Cogemos los cíclopes y el turno que viene hacemos esto. Más oro, aumenta la producción de criaturas. Y al principio de la batalla todas las unidades reciben radio de sangre nivel 2. Muy bien. Tú, aparcate por ahí. Que si no te van a atacar los... Tenemos una gas. Ya estamos. Y ojo, pero mira una cosa, defiende Taumata Kuniak, pero para defenderla necesito que venga por mi, a no ser que pretende que me meta yo, no podes te solucionar su sentido, no se, tu estas haciendo el tonto, vete a explorar los mares, tu puedes volver a la ciudad, y luego te apalancas ahí como el otro, y tu, que hacemos contigo, que guapo el efecto, aunque sin águilas del trueno es un poco estúpido, pero, yo que se, mato por mata, me han causado bajas, hay dos barcos, no, pues vamos con los dos barcos, ah, ahí viene, al fin, pero tampoco está viniendo a mi capital, está entrando por donde entran siempre, a ver cuando termine este mapa. En serio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a pasar esta semana más, a ver si veo que hay algún avance, y si no, pues lo dejo, y busco en internet, a ver si es que está bugueado esto, que a estas alturas no, pues eso ya estáis, ya lo he llegado a este. ¡Suscríbete! 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 Vale... Pues... Por hacer algo... Se me ocurre limpiar... Todo lo que queda de mapa... ...por si nos sacó el logro, hermanos... Esto es ridículo Saliva... Saliva... Un momento, tengo una cueva sin explorar. Lo que pasa es que es muy probable que me vengan los otros en la zona. Antes de que pueda explorarla. Lo que pasa es que es muy probable que me guste. Lo que pasa es que me guste. Lo que pasa es que es muy probable que me guste. Lo que pasa es que es muy probable que me guste. Lo que pasa es que me guste. No, aquí sí que entré. Y esta es la otra. Vale, había entrado en las dos. No me di cuenta. Lo que pasa es que me guste. Ya estás ahí, vale. Lo que da esto. Lo que tienes que meter esto. Y reconvertir otro bastón. Guau. Guau. Vale, pues aquí estamos aquí. Vamos a limpear. Un mapa. 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 Y ya está. Y ya está. Uff, estos me dan mucho respet. Y ya está. Guau. Pues aquí... Esto sigue sin que avanzar. Sigue sin que avanzar. Así que... Lo voy a ir bajando y buscar información en internet a ver por qué demonios no atacan. No, no, no. No apuést. Vale, voy a hacer un experimento A ver si es que tengo que defender a Casano O algo así Si me meto aquí ¿Vienes tú hasta la capital? Pregunto ¿O qué va a pasar? ¡Ostras! Eso no era lo que quería hacer Quería teleportar al otro Buena alianza ¿Lo tiene que hacer? ¿Qué es lo que quería hacer? ¿Cómo se puede tener una batalla? Vale, vamos a hacerlo bien. Pues no contó. Tampoco contó. ¿Será que tengo que hacerlo manualmente? Última prueba. Última prueba y si no, ya lo dejo al empezar la semana porque... Esto me está decepcionando brutalmente. A ver, otra vez. Todo aquí. Como piquen mucho, me voy al Song of Contest y listo. Vale, vamos a hacer el combate manual. Vale. Espera. Que además muchos tienen forma espiritual. Forma espiritual, forma espiritual. Esto es uno. Trampas pondré. Vale. 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 Voy a tirar esto a esto. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 No hay forma realmente de sacar el mapa en menos turnos ¡Suscríbete! 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 Vale, por ahí está todo limpio Entonces, ahora quiero limpiar el subterráneo Vale, ese es Vale, todavía no es Todavía no es la que nos interesa Pero estando ahí Voy de entregar por ella por aquí A ver si me puedo ahorrar Pasar por el castillo No, no puedo No, no puedo Bueno, ahora lo que queda de mapa Voy a desactivar ¿Dónde era esto? ¿No hay forma de desactivar la pantalla de conversión? Juro ya que sé Pues no Vale No es nada Vomito a mano Vale Desde aquí Y bueno, lo más cercano para limpiar es esto Ostras, pensaba que tenía uno aquí Acá más, ¿dónde estás? Vale No hay nada Artefactos Va Y me faltaría Dos No se no vas a llegar a tiempo ya Para otro momento Entonces Voila Debería pasar por el castillo Simplemente por vender Artefactos Debería pasar por el castillo Uff. Aquí entiendo que no me dejen hacer nada, ¿correcto? Vale, siguiente sitio a limpiar. Ahora creo que sí. Ah, vale, no es el subterráneo porque tengo todavía aquí dos fulanillos perdidos y luego tengo uno aquí. No, esto es mineral para coger. Tengo mineral para coger ahí suelto. Vale, tengo que revisar. Entonces tengo que limpiar esta zona y los minerales sueltos que dice, ¿dónde son? Buah, como para verlo. Y el otro está en las escaleras. Pero tampoco sé dónde. Ligeramente abajo, ¿por qué? Ni idea. Ni idea. Ah, igual son estos. No, porque estos están a la izquierda. Están a la izquierda. Dos de mineral. Tendrían que ser por aquí. Pero vamos. No se ve nada. Bueno, que no es relevante, vamos con presa. No se ve nada. Líder de Orques, yo, Murkao Hoshima, te desafío a la batalla. El ganador dirá que el periódico se despega. Vale, ahora sé. Y eso me da el casco. Y con eso me faltaría solo la armadura, que imagino que será en el último mapa. Vale, pues nada. Termino por no limpiar el mapa. Juntamos. Y tú, pues, vete a algún sitio donde no haya nadie. Por ejemplo, aquí. Listo. Y ahora realmente solo hay que esperar porque él sí que va a venir al grano. Más o menos. Ah, no me fijé en la fortaleza del hogar. Alta. Hmm. Bueno, si contrato uno más, me traigo más de tropas, ¿no? Venga. Venga. Vale. Y no me permiten hacer combate automático. Así que... Pero bueno, similar a la última vez. Muy similar. Muy similar. No, no. Puedo subir los tantas rosacres. Vale. Vale. ¿Pero qué sé? ¿Pero qué sé? ¿Pero qué sé? ¿Pero qué sé? ¡Voilá! No sé cómo esto podría ser un desafío alto, pero vale. Con los monos de otro lobo no tengo nada cazado. Tiene cobertura. No quería matarlas a menos, pero... No quería matarlas a menos, pero... No quería matarlas. Perfecto, eso es para aliado solo, vale. Aún tiene un debilidad y aún tiene un retardar, pues, quédate de puerta que total para los dos que sois, podía haber usado la habilidad, no, da igual, uno de estos, aquí por ejemplo. Perfecto. Vale, te lo doy a ti, venga. No, te aguanto. Vale. 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 El Bernardo ha pasado el turno, pero sabiendo que puedo hacer, ah no, voy a decir el turno nuestro igual, qué inconsistente. Vale, hasta cada uno, vale, vale, ya estamos, ya está, se murió por el veneno. Vale, ya está. Uy, no le gustó que le llamase gorku. Vale. Ahora sí. Y el próximo día empezamos el último mapa de la campaña.